Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy me gustaría hablaros de un capítulo perdido en la historia y concretamente basados en la cultura sumeria. Al parecer el reino de Sargón I realizó una expedición con sumerios por el mar y ese mar podría ser el mar mediterráneo. Un mar donde encontraron varias islas, se asentaron y crearon una copia de la cultura sumeria con adaptaciones en esos lugares. Posiblemente estemos hablando de la expedición secreta de la cultura sumeria por el mar mediterráneo. Y lo que implica. Veréis, esto lo descubrió un lingüista de lenguas muertas llamado Giovanni Semerano. Un hombre que no os penséis que es cualquiera. Este hombre ha dedicado toda su vida como profesor de la Universidad de Nápoles a la traducción de diferentes lenguas muy dispares. De hecho ha creado los diccionarios etimológicos del latín y el griego. Ni más ni menos, se dice pronto, pero el conocimiento de este hombre es extremadamente grande. En cambio, esta persona ha tenido una lucha muy grande con otros académicos, ya que él mantenía una teoría que era contraria a todo lo que se decía. Era una teoría contraria porque comentaba que el lenguaje indoeuropeo era un invento. Él decía que alguien lo había colocado ahí y que había despistado la verdad. Según él, la verdad era que muchas de las lenguas que tenemos en el planeta descienden de la cultura sumeria, del sumerio. De hecho, hizo varios libros hablando de esto y señala muchas palabras que hoy en día utilizamos y que, según él, son de origen sumerio. Por ejemplo, los sumerios para designar occidente lo llamaban Erebú. Erebú parece Europa. Para designar también a las tierras que se encontraban más allá del sol, donde se ponía el sol, la llamaban Asú, como Asia. Y también para designar la palabra desierto, los sumerios lo llamaban Arbú, como Arabia. Y así, sucesivamente, en los libros de Giovanni Semerano encuentra relaciones lógicas muy interesantes de la cultura sumeria con otras lenguas. Él decía algo que lo decía mucho para hacernos ese clic en la mente y hacernos pensar. Decía, si de verdad existió Adán y Eva, estos hablaban en sumerio. Y posiblemente tenga razón, que la cultura madre, si es la sumeria, todos estos mitos se han sustentado con la raíz sumeria o la protosumeria. Y también es interesante destacar que muchas cosas, mitos bíblicos, se han basado en las tablillas sumerias, que eso es un comienzo. Pero Giovanni Semerano destaca algo tremendamente importante. Destaca el idioma sardo, un idioma que se encuentra en la isla italiana de Cerdeña. Es un idioma local de esta isla y dice que el idioma sardo es tremendamente similar al idioma sumerio. Es como una copia con variaciones que se han prolongado en el tiempo. El sardo es un indicativo de que algo ha pasado allí con sumeria. Por lo tanto, se puso a investigar y descubrió que allí tenemos un figurat sumerio. Veréis, la isla de Cerdeña es una de las islas de Italia que la encontraríamos en el mar Mediterráneo, muy próxima a la isla de Malta, de la cual tuve el placer de poder visitar e investigar varios lugares que luego comentaremos porque se relaciona con esto. En esta isla de Cerdeña tenemos un lugar llamado el Monte da Coddi. Este monte es característico porque nos muestra una construcción en ruinas que es tremendamente similar a los zigurats de Mesopotamia. Este zigurats tiene nueve metros de alto y una superficie de 40 por 30 metros. La antigüedad de la construcción no se sabe, pero se estima que es más antiguo que las pirámides de Egipto y que el propio Stonehedge. Y esto se relaciona, encaja mucho con la época de Sumeria, porque hablamos de tiempos que superan los 6.000 años. Según se cree, el lugar funcionó como un importante centro astronómico porque parece que hay relación con las constelaciones y los ejes de construcción de este zigurats. Fue un arqueólogo llamado Ercole Contou quien encontró esta extraña construcción en 1952. Es más, estuvo investigando los alrededores de la construcción y pudo desenterrar más de 6.000 objetos y muchos de ellos con relación directa con la cultura mesopotámica. Claro, esto dio mucho que pensar. Se hizo una analogía con los zigurats de Mesopotamia y encontraron uno que era igual, como la copia gemela de este zigurat. Este era el zigurat de la ciudad de Uruk, llamado zigurat de Anu. Se parecía mucho, no por lo que se ve por fuera, sino por lo que encontraron dentro del zigurat. Veréis, en 1984, se perforó el zigurat y encontraron un pasillo hueco que se metía en las profundidades de la tierra, por debajo del zigurat. El pasillo acababa en una cámara espaciosa de 30 metros que estaba toda pintada de rojo. ¿Y sabéis qué construcciones estaban pintadas también de rojo? Pues los zigurats originales de la cultura sumeria. Es decir, a miles de kilómetros atravesando el mar, tenemos un zigurat con las mismas características en la isla de Cerdeña, alejado por muchos y muchos metros, kilómetros de distancia. Esto nos habla también de investigaciones que se hicieron sobre el lugar. No por arqueólogos oficialistas, sino por arqueólogos que iban un poco a contracorriente, como suele pasar en estas cosas. Los grandes descubrimientos se hacen siempre siguiendo el instinto. Y arqueólogos descubrieron textos del año 2370 a.C., o sea, casi de 5.000 años, de Sargón I, donde habla de la posesión de dos tierras más allá de Sumeria cruzando los mares. La tierra de Captor, que según se cree podría ser América, pero esto ya sería otro misterio. Y la tierra de Anaku. Anaku significa estaño o el reino del estaño. ¿Qué isla tenemos con grandes reservas de estaño en el Mediterráneo? La isla de Cerdeña es la que más estaño posee. Ahora bien, ¿qué interés tenían los sumerios por el estaño? Eso ya lo dejamos para otros temas. Pero sí, parece que estaríamos hablando, según los textos y las coincidencias, de que se hizo una expedición, la última expedición sumeria, por conquistar las tierras que están más allá de los mares. Y Cerdeña, con este zigurat y toda esta historia, sobre todo con las palabras etimológicas, parece que damos en el clavo. Volviendo a la etimología, Giovanni Semerano, cuando descubrió el lenguaje sardo de Cerdeña, también intentó descubrir qué significaba el monte Dakotdi, es decir, el lugar donde está el zigurat. Monte Dakotdi, nadie sabe qué significa la palabra. Dakotdi no se sabe. Pero si os fijáis, según Giovanni, Dakotdi parece Akat. Dakotdi Akat. Se parece mucho a la palabra Akat. Y Akat era el reino de Sargon I. Akat, Akadio, entramos en Mesopotamia. Parece que los que le dieron ese nombre ha perdurado con el paso del tiempo. Eso sí, si de verdad los sumerios construyeron este zigurat y dejaron ahí parte de su cultura en el idioma, otras culturas, otros pueblos, se encontrarían el zigurat. Y esto fue verdad. El pueblo de los nuragui se encontró el zigurat y decidió ampliarlo, hacerlo mucho y mucho más grande. Construyeron encima, hicieron varias cosas y también, con el paso del tiempo, este pueblo de los nuragui también desapareció. Pero puede ser gracias a ellos que se preservara, se conservara mucho mejor el zigurat hasta las ruinas que tenemos hoy y hubiera resistido los miles de años. De hecho, es raro saber que este zigurat, el monte Dacoddi, resistió al imperio romano y también a los cartagineses. Por un lado podemos pensar que fue ignorado o por otro lado que no fue encontrado o al menos el tiempo lo protegió en esa extraña cúpula de situaciones inciertas. Aquí tendríamos este gran misterio de la última expedición sumeria a la isla de Cerdeña. Pero vamos a ir un poquito más allá. Al lado de Cerdeña tenemos Malta. Y en Malta encontramos el gran misterio de los Cart Roots. Yo mismo he ido de viaje a investigar eso específicamente. Fui yo con una compañera. Estuvimos investigando y descubrimos que esos Cart Roots son líneas en paralelo que están foradadas en la roca viva, en una roca muy dura y afilada. Líneas en paralelo que se entrecruzan y se meten por el mar. ¿Quién hizo estas líneas? ¿Y para qué? ¿Fueron líneas como raíles que arrastraban los enormes bloques monolíticos que formaron los templos de la isla de Malta? Como el templo de Tarsien, el templo de Agarquín, el templo de Gigántija. Que este último, Gigántija, se dice así, se llama así, porque la leyenda nos dice que fueron los gigantes los que llevaron esas piedras y construyeron ese templo. Si esto fuera así, tampoco tiene mucho sentido, porque la roca viva está como foradada, como si se hubiera hecho líquida. Pero también, como se entrecruzan los Cart Roots, tampoco tiene mucho sentido que esos raíles formen una especie de arañazo en la tierra. Lo interesante de los Cart Roots es que se meten debajo del mar, llegan a Cerdeña, a España, concretamente a Valencia, donde estoy yo, a Turquía, a Egipto, todo el Mediterráneo está lleno de Cart Roots. ¿Qué habrá en los mares? Eso es un misterio. Pero según se cree, hay templos sumergidos similares a los de Malta y posiblemente habrá más cosas de los sumerios si de verdad esta expedición sumeria acabó construyendo ese ciudad de Cerdeña. En fin, aquí os dejo este misterio. Espero que haya sido de vuestro agrado. No hay muchos datos al respecto, se ha hablado muy poco y creo que posiblemente sea un vídeo bastante interesante como puzzle de todo ese entramado que nos habla al final de la cultura madre. Y antes de acabar, voy a colocar una reflexión. ¿Y si los sumerios no fueron los primeros, como sabemos? ¿Y si fue la Atlántida? ¿Y si la Atlántida se partió en diez después de un gran cataclismo y uno de esos pueblos de la Atlántida formó la cultura sumeria? De esto ya hablaremos, amigos, porque esto también será un gran misterio. Con esto dicho, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!